Ok amigos, voy a tener que grabar el video así en mi celular y luego subirlo, voy a intentar subirlo, bueno creo que mañana porque hoy voy a subir uno de lavados de casa, pero les voy a mostrar aquí, estaba tratando de hacerlo en vivo pero no hay señal aquí, ya intenté dos veces y se corta la transmisión, entonces voy a tener que grabar normal. Ok amigos, les voy a comentar un poco esta cuenta, la voy a voltear aquí, esta cuenta es una cuenta comercial, quieren que se les dé el precio de mantenimiento, mantenimiento lo quieren quincenal, entonces quieren cortado todo este pedazo aquí, ok, acá no es mucho la verdad, es poco, la quieren quincenal, entonces les voy a mandar el precio creo hoy en la noche y a ver qué dicen, pero ahí sí que disculpa que intenté hacer un en vivo y en esta área de por sí no hay mucha señal, entonces no me funcionó, tenía que ser así normal, les voy a mostrar un poco aquí. Ok amigos, entonces aquí el stop sign, aquí nomás, unas dos pasadas ahí, bueno aquí está un poquito más anchito tal vez tres, cortar ese pedazo aquí, ahorita se ve feo pues porque como nomás le tiraron semilla allí, pues nadie le ha hecho mantenimiento, entonces se ve todo feo, entonces se ve todo feo, pero pienso que no es tan fácil para hacerlo, esto o esto. ... ... ... ... vamos a ver ok amigos entonces solo es ese pedacito aquí enfrente, acá esto normalmente va a ser pues esprayado, verdad, aquí ya creció el monte pero va a ser esprayado, es una cama y eso que está aquí esto se tiene que cortar hasta donde está el ditch igual se ve feo porque no se ha hecho pero ya cuando se le pase la máquina, todo eso tiene que quedar parejo ok, este no es mucho, es poco es todo vamos a dar el precio hoy en la noche, creo no se cuando y vamos a ver si nos lo dan aquí solo es el centro, la parte de atrás esto de aquí enfrente y ahorita les voy a mostrar aquí nomás y ya y este pedacito aquí ven, al lado solo eso es todo entonces amigos solo quería mostrarles a ustedes eso y la verdad como estaba lavando yo casas no ni siquiera le pregunté a la a la persona que me llamó verdad como fue que encontró mi información solo me llamaron no tengo ni idea no sé si no sé la verdad como me como me encontraron tal vez en en Google o no sé dónde ok pero ahí les mantendré al al como se dice informados a ver que que nos dicen ok a ver si nos aceptan el precio ok listo amigos bendiciones a ver si nos aceptan el precio